Protuberancia anular o puente de varolio Se le llama puente porque sus fibras superficiales presentan una dirección transversal y pasan de un lado a otro, ocupando el pedúnculo cerebeloso medio, que comunica ambos hemisferios cerebelosos. El puente deriva del mesencefalo y se ubica entre el vulvo raquidio hacia abajo y los pedúnculos cerebrales. Ubicación El puente se encuentra en el tronco encefálico. Límites El puente presenta un límite superior, este está separado de los pedúnculos cerebrales a través del surco punto peduncular. También tiene un límite inferior que está comunicado con el vulvo raquidio, del cual está separado por el surco vulvo protuberencial o vulvo contín. Configuración externa El puente mide aproximadamente 27 milímetros de altura, 38 milímetros de ancho, y de espesor tiene 25 milímetros. Debido a la similitud de estas dimensiones, se considera en forma de cubo y se le describen una cara anterior, una posterior y dos laterales y dos extremos que están unidos a las estructuras vecinas. Cara anterior Presenta en el centro una depresión vertical que está en relación con el tronco vacilar, por lo que recibe el nombre de surco vacilar o surco medio de la protuberancia. A los lados de este surco se encuentran dos zonas abultadas, recorridas por líneas transversales que reciben el nombre de rodetes protuberenciales o prepiramidales y corresponden al paso de todo el fascículo piramidal o córtico espinal. Por fuera de estos rodetes y marcando el límite de la cara lateral se ve el origen aparente del quinto par craneal o trigémino. Este origen presenta dos tipos de fibra. Sensitivas que forman una gruesa raíz y motoras que corresponden a la raíz más delgada. Caras laterales Se encuentran los pedúnculos cerebelosos medios que una la protuberancia con el cerebelo. Cara posterior La superficie posterior del puente se halla oculta a la visión por el cerebelo. Forma la mitad superior del piso del cuarto ventrículo y tiene una forma triangular. La superficie posterior está limitada a los lados por los pedúnculos cerebelosos superiores y aparece dividida en mitades simétricas por un surco medio. En posición lateral a este surco existe una elevación alargada, la eminencia media que está limitada lateralmente por un surco, el surco limitante. El extremo inferior de la eminencia medial está ligeramente ampliado para formar el colículo facial. Producido por la raíz del nervio facial que gira alrededor del núcleo del nervio abduce. En posición lateral al surco limitante se encuentra el área vestibular. Producida por los núcleos vestibulares subyacentes. Configuración interna. Al realizar un corte se puede dividir la protuberancia en dos porciones. Porción anterior, llamada basal o pie de la protuberancia que contiene a toda la vía piramidal. Y la posición posterior recibe el nombre de calota o tegumento que corresponde al paso de todas las vías extra piramidales que se dirigen al bulbo, entre las cuales se encuentran las columnas grises. Las zonas anterior y posterior están delimitadas por el paso de fibras transversales que se ubican por delante de la cinta de rey media o leminisco medial. Estas fibras se entrecruzan y forman el cuerpo trapezoidal. En el pie, además de la vía piramidal, encontramos fibras de dirección longitudinal y transversal, las que pueden ser unilaterales o bilaterales. Las fibras longitudinales corresponden al fascículo piramidal y a la cinta de rey media y entre ellas se ubican pequeñas aglomeraciones de sustancias grises llamadas núcleos puente o núcleos continuos cuyas fibras aferentes se dirigen principalmente a los pedúnculos cerebrosos medios. Las fibras transversales que se ubican a nivel del pie pueden ser bilaterales que son unas largas y se extienden desde el hemisferio cerebelocio hacia otro ocupando el pedúnculo cerebelocio medio. La calota o tecnel está formada por sustancia blanca que presenta fibras en muchas direcciones y constituye la sustancia reticular. Entre estas fibras se encuentran los núcleos de sustancia gris tanto motores como sensitivos y que hacen eminencia a nivel del cuarto ventrículo como el núcleo motor del sexto par craneal que va a corresponder a las eminencias pérez. Corte transversal a través de la porción caudal El hemisco medial rota al pasar de la médula ablongada al puente se haya situado en la parte más anterior del techo con su eje largo en sentido transversal El núcleo facial es posterior a la porción lateral del hemisco medial Las fibras del nervio facial giran alrededor del núcleo del nervio abduce produciendo el colículo facial El fascículo longitudinal medial está situado debajo del piso del cuarto ventrículo a uno y a otro lado de la línea media El fascículo longitudinal medial es la vía principal que conecta los núcleos vestibular y coclear con los núcleos controladores de los músculos extraoculares El núcleo vestibular medial está situado lateral al núcleo del nervio abduce en íntima relación con el pedúnculo cerebeloso inferior La porción superior del núcleo vestibular y la porción inferior del núcleo vestibular superior se encuentran a este nivel El núcleo espinal del nervio trigémino y su tracto están situados en la cara anterovedial del pedúnculo cerebeloso inferior El cuerpo trapezoide está constituido por fibras derivadas de los núcleos cocleares y los núcleos del cuerpo trapezoide Tienen un trayecto en sentido transversal en la porción anterior del techo La porción basal del puente contiene a este nivel pequeñas masas de células nerviosas denominadas núcleos del puente Las fibras pontinas de los pies de los pedúnculos cerebrales del mesencefalo terminan en los núcleos del puente Los axones de esas células dan origen a las fibras transversales del puente que cruzan la línea media e intersectan con los fascículos corticoespinales y corticonucleares rompiéndolos en fascículos pequeños Las fibras transversales del puente penetran en el pedúnculo cerebeloso medio y son distribuidas hacia los hemisferios cerebelosos Esta conexión forma la vía principal que relaciona la corteza cerebral con el cerebelo Corte transversal a través de la porción craneal La estructura interna de la porción craneal del puente es similar a la que se observa en el nivel caudal pero aquí contiene los núcleos motor y sensitivo principal del nervio trigémino El núcleo motor del nervio trigémino se haya situado debajo de la porción lateral del cuarto ventrículo dentro de la formación reticular Las fibras motoras emergentes tienen un trayecto en sentido anterior a través de la sustancia del puente y emergen por su superficie anterior El núcleo sensitivo principal del nervio trigémino está situado en la porción lateral del núcleo motor Se continúa en la parte inferior con el núcleo fascículo espinal Las fibras sensitivas aferentes cursan a través de la sustancia del puente situado en la porción lateral respecto a las fibras motoras El pedúnculo cerebeloso superior está situado posterolateral al núcleo motor del nervio trigémino Se encuentra unido por el fascículo espino cerebeloso anterior El cuerpo trapezoide y el lemisco medial se hayan situados en la misma posición que en el corte previo Los lemiscos lateral y espinal están situados en el extremo lateral del lemisco mediano Configuración externa de la protuberancia anular o puente de valor La configuración externa se divide en tres tipos de caras cara anterior caras laterales y cara posterior La cara anterior presenta en el centro una depresión vertical en relación con el tronco vacilar que se denomina surco vacilar o surco medio de la protuberanza Anulado de este surco se encuentran dos zonas abultadas recorridas por líneas transversales denominadas rodetes protuberanciales o prepiramidales que corresponden al paso de todo el fascículo piramidal o córtico espinal En estos rodetes protuberanciales se puede observar el origen aparente del quinto par craneal o trigémino el cual posee dos tipos de fibras sensitivas que corresponden a la raíz más gruesa y las fibras motores que corresponden a la raíz más delgada En las caras laterales se ubican los pedúculos cerebelos o medios los que unen a la protuberancia con el cerebelo En la parte más inferior se encuentra el ángulo cerebelo pontino En este ángulo se ubica la fosita lateral del bolo La cara posterior forma el triángulo protuberancial En el centro de este triángulo se encuentra la continuación del surco medio o surco del cálamos ciptorus A cada lado de este surco cercano a la base de este triángulo se encuentran dos alientes redondeadas llamadas eminencias teres o colículo facial que corresponden al origen real del sexto par craneal o abduces hacia arriba de este colículo continúan los foniculum teres en el espacio ubicado por fuera de esta estructura corresponde a la fobia superior o trigeminal por fuera de las eminencias teres se ubica el surco limitante la zona ubicada por fuera de este surco corresponde al área vestibular donde se encuentran los núcleos vestibulares del octavo par craneal por fuera de los ángulos del cuarto ventrículo se encuentran los pedúnculos cerebelosos los cuales pueden ser de tres tipos superiores medios o inferiores siendo los medios los de mayor tamaño también en el ángulo superior del cuarto ventrículo se ubica el frenillo de la válvula de Bionsen o velo medular superior configuración interna de la protuberancia agular o puente de varones se dividen en dos porciones una porción anterior pasar o pie de la protuberancia y una porción posterior calota o de uno la porción anterior pasar o pie de la protuberancia contiene a toda la vía piramidal que se divide en dos fibras longitudinales y transversales las fibras longitudinales corresponden al fascículo piramidal y a la cinta de rail medio y entre ellas se ubican pequeñas aglomeraciones de sustancia gris llamadas núcleos del puente o núcleos puntinos cuyas fibras referentes se dirigen principalmente a los pedúnculos cerebelosos medios las fibras transversales pueden ser de dos tipos bilaterales o unilaterales las bilaterales son más largas y se extienden desde un hemisferio cerebeloso a otro ocupando el pedúnculo cerebeloso medio las unilaterales son las que hacen asociación entre los núcleos del cerebelo y los núcleos del puente la porción posterior calota o tegumento corresponde al paso de todas las vías extrapiramidales que se dirigen al vulvo entre las cuales se encuentran las columnas grises esta porción está formada por sustancia blanca que presenta fibras en muchas direcciones y constituye la sustancia reticular entre estas fibras se encuentran los núcleos de sustancia gris que pueden ser tanto motores como sensitivos y que hacen eminencia a nivel del cuarto ventrículo como el núcleo motor del sexto par craneal o motor ocular externo que corresponde a la eminencia de Teres lateralmente se puede observar en esta porción posterior los núcleos cerebelos submedios y anteriormente es posible observar los rodetes prepiramidales mediante un corte de protuberancia a nivel de las eminencias Teres o colículo facial es posible observar las siguientes estructuras delante del cuarto ventrículo se observa el fascículo longitudinal medial entre las fibras de formación reticular se observa el fascículo central de la calota y en la región lateral se ubica el núcleo vestibular lateral de la calota de la calota de la calota de la calota Gracias.